La semana inició para habitantes del barrio Simón Bolívar, parte baja, con un hecho que sobresaltó a la comunidad, cuando hacia las 5 y 30 de la madrugada se escucharon varios disparos. Estos fueron producto de la reacción de un hombre a quien se conoce con el remoquete de El Causa, quien al parecer, enviado por un vendedor de estupefacientes llamado Brian, accionó un arma de fuego contra la humanidad de Javier Orlando Páez, por opinándole varios impactos sufriendo heridas de consideración, según el parte médico entregado por el líder de urgencias. Ingresa un paciente masculino con herida de arma de fuego a nivel de tórax y a nivel de hombro derecho. Este paciente inmediatamente es asistido por el servicio de cirugía general, el cual requiere intervención quirúrgica. En el momento se encuentra con un pronóstico reservado, siendo vigilado estrictamente en el servicio de observación de urgencias. Según los registros que reposan en poder de las autoridades, Páez, de 22 años, conocido como Tito, estaba dedicado al hurto, consumo y venta de estupefacientes, razón que ha generado discordia entre socios, pues la semana pasada había sido capturado junto a una mujer en un operativo de allanamiento en busca de alucinógenos. Sin embargo, no había sido cobijado con ninguna medida preventiva intramural.